Música Fue todita la semana, horas muy bien trabajadas Creo que tengo la razón Hoy le daré gusto a mi cuerpo, sin miedo y sin detestos Por favor copas con licor Brindo por la vida, brindo por lo bello Por mi compañía, que alegra mi vida Brindo por mi suerte, de tenerte siempre Música Que Dios te conceda, gran salud y vida Que Dios te conceda, la suerte del mundo Música Que me sirvan las copitas, que suelen canciones bonitas Para dedicarle a mi amor Eres mi bella compañía, regalo hermoso de la vida Música Brindo por la vida, brindo por lo bello Música Por mi compañía, que alegra mi vida Música Brindo por mi suerte, de tenerte siempre Música Que Dios te conceda, gran salud y vida Música Que Dios te conceda, la suerte del mundo Música 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 Música